Se que andas triste y sola, llorando por las calles Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Desde ciencias hoy extrañas, y caminando así a solas Porque un adiós siempre te daña, cuando te entrega toda el alma Nadie calma ese llanto, que ya no tienes ilusiones Que no existe consuelo, para tantos desamores Deja de llorar, la vida no siempre es igual Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores que engañarán Deja de llorar, tu dolor marchitarás Deja de llorar, la tristeza te irá Tu corazón sanará Estamos creando la mejor cumbia solidera para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!